hola hola cómo estás bienvenidos a tu canal de te hago el mandado hoy te voy a decir cómo puedes editar la información de alguna persona que tengas en tu directorio aquí en vanesco pero antes suscríbete una vez aquí en el banco debe de tener los datos de inicio de sesión bancan por internet vanesco online y completas aquí el usuario y la clave vas a directorio de pagos y otras referencias personal y aquí te dice para agregar un nuevo elemento a la lista haga clic en incluir para modificar o eliminar haga clic en el alias correspondiente entonces busca la persona que deseas hacer el cambio aunque yo va a hacer un cambio es una persona que tengo registrada en pago móvil pero cambio de teléfono entonces hago clic en el alias y aquí me salen los datos me sale el alias el tipo de el alias y el tipo no lo puedo cambiar pero si me sale el nombre del beneficiario y el número de contrato de teléfono coloco el nuevo número de teléfono y hago clic en aceptar me pregunta está seguro de realizar esta operación si está seguro aceptar y aquí le piden el código de verificación que le llega al teléfono que tiene registrado en el banco lo coloca aquí en esta casilla el alias tal ha sido modificado satisfactoriamente y esto es todo aquí en tu canal de te hago el mandado recuerda suscribirte y compartir hasta la próxima bye bye y